Hola, mi nombre es Marielena, vamos a estar hablando el día de hoy sobre la depilación con cera dura. Les voy a hablar un poquito de la historia de la cera, los materiales que tenemos que usar, las condiciones que tenemos que crear para hacer un buen servicio de depilación. Básicamente tengo aquí al lado la cera dura, lo que voy a hacer primero es explicarles un poco lo que busca el fin de la depilación con cera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se coloca la cera hacia donde crece el vello, se retira en el sentido contrario y el fin es que el vello se depilite y tome más tiempo para crecer. Ahora tenemos la cera dura, esta cera es especialmente hecha de resina de pino, es más natural, más vegetal y así se evitan menos efectos secundarios o efectos no deseados en la piel, ¿ok? Como puede ser rojez, hilitación, inflamación, etc. Como les dije, está hecha de resina de pino, ¿verdad? Y hace que la cera se adhiera más del pelo que de la piel, ¿ok? Entonces estoy mezclando simplemente la cera, ¿verdad? Para yo agarrar la condición, la consistencia que necesito. Bueno, de acuerdo al área que yo vaya a hacer, agarro la cantidad necesaria y simplemente, bueno, tiene que estar de este espesor. Que la cera, vamos a decir, se va a caer, pero yo la puedo manipular. Entonces, ahí yo sé que la cera está lista para usar. ¿Ok? Eso es primero hablando sobre la consistencia de la cera. Vamos a hablar un poquito ahora de los productos que necesito tener vinculados con el servicio. Necesito tener una limpiadora, ¿ok? Una gente antibacteriano que no tenga alcohol porque el alcohol reseca. Simplemente me deja un tipo antiséptico que me va a ayudar a limpiar el área antes de trabajar. Con esta cera, que muchas personas se preguntarán, bueno, vendría el talco. Particularmente, por mi experiencia, me gusta utilizar más el aceite. Yo no uso talco. El talco, hay personas que dicen que protege la piel y más bien que ayuda a ver el vello, ¿verdad? Pero el talco, yo también pienso que reseca un poco la piel. Entonces, yo lo que hago para este aceite, necesitamos un aceite de moléculas finas, ¿verdad? Que pueda penetrar, que sea mineral oil free. Entonces, coloco el aceite, un toquecito nada más de aceite, en el área a trabajar y luego prosigo con la cera. ¿Ok? En realidad el aceite lo uso en todas, todas las áreas menos en la caja. Coloco la cera, como les dije, voy a hacer una pequeña demostración aquí en la mano. Simplemente la coloco hacia donde crece el vello, vamos a decir que aquí están los vellos. Con la espátula la voy a barrer y voy a tratar de hacer los bordes, ¿verdad? De esta manera, bueno, esparto la cera, hago mis bordes y, bueno, le doy un chancecito a que la cera se seque. ¿Ok? Luego que la cera se seque, como digo, la retiro, sentido contrario y pongo la mano para hacer un poco de presión. Luego, prosigo con mis helpos depilatorios para evitar algún tipo de irritación, calmar la piel, etc. Y vamos a decir que si estuviéramos trabajando el área de la cara espacial, debería terminar con un protector solar porque la cera, como se despole la piel, puede ocasionar manchas o hiperpigmentación. Entonces es bueno colocar protector solar. Ya que la cera está seca, debería, bueno, aguantar la piel, pero como estoy haciendo una prueba aquí mismo, aguanto la piel, vamos a decir, y estiro. Retiro, pongo la mano, un poquito de presión, hace que duela menos y si quedase algún exceso, que es otro beneficio de esta cera, bueno, lo retiro con la parte brillante. Esta cera, lo bueno que tiene es que la puedes pasar tres veces o dos veces por la misma área, sin tener algún efecto secundario. Obviamente estamos hablando de una piel normal, una piel un poco más gruesa, vamos a decir. Aparte puedo hacer diferentes áreas al mismo tiempo. Puedo estar haciendo bikini, axilas, piernas al mismo tiempo, esto me da más flexibilidad y rapidez a la hora del trabajo. Bueno, gracias mi amable por su atención. Nos vemos en el próximo segmento. Aquí tenemos una axila y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a depilar el área, el área de la axila. Le voy a agarrar la limpiadora, voy a limpiar el área que estamos trabajando, ¿verdad? Para remover desodorante, sudor, impurezas, etc. Luego voy a agarrar un toquecito del aceite y vamos a poner el aceite como un tipo talco, sería el segundo paso, para hidratar así el vello va a salir mejor y la piel no se va maltratar tanto. Como vemos esta axila, es una axila pequeña, no tiene tanta cantidad de vello y bueno, voy a agarrar la cera que necesito para esa área, ¿ok? Agarro, voy a estirar un poquito la piel, pongo la cera, ¿ok? Con la misma espátula la barro y le hago bordes. Importante tener bordes con esta cera porque esto es lo que me va a ayudar realmente a retirar la cera. Esperamos un tiempecito que se seque, ¿verdad? Podría ser aconsejable que tuvieras un ventilador de piso para las áreas de la axila, bikini, pierna. Entonces para este caso, bueno, se estaría haciendo la axila con el ventilador y bueno, en el caso de hacer las dos axilas, que es el trabajo ideal, pero bueno, estamos haciendo una demostración, se hacen las dos axilas al mismo tiempo. Ya yo veo que aquí la cera se seca, ¿por qué? Porque de estar este brillante pasa un poco más a color mate. Entonces bueno, voy a agarrar una esquina, ya la cera se sube y voy a retirar, ¿ok? Entonces vengo acá, agarro y bueno, simplemente voy a retirar la cera, ¿verdad? Como te digo, ahorita la voy a retirar de esta manera, se va a retirar, vamos a decir, los vellos que están en este sentido, luego vuelvo a poner del otro lado y retiro de la otra manera. Vamos aquí, le decimos al cliente que respira cuando uno, dos, tres, retiro y pongo la mano, hago presión y bueno, aquí vemos los vellitos, ¿ok? Vamos a volverle a hacer otra segunda pasada. Vengo aquí otra vez, si podemos ver, quedan muy poquitos vellitos, vuelvo a aplicar otra vez, ¿ok? De la misma forma, importante deslizar la espátula y hacer los bordes con la espátula espátula y esperamos un ratito. Esperamos un ratito a que la cera se seque. Y como ya retiramos de este lado, vamos a retirar el sentido contrario. Igual, hacemos presión, dos, tres y pongo la mano y bueno, obviamente retiró el resto de vellitos que quedaban como unos cinco o cuatro vellitos. Si fuese el caso, esta clienta, su piel tiene una apariencia normal y si es el caso que se necesita, yo puedo pasar una tercera vez. ¿Qué hago en la tercera vez? Bueno, lo aconsejable pudiera ser porque a lo mejor quedan vellitos que crecen en diferentes direcciones. Entonces, después que la cera se seque, lo que voy a hacer es mitad y mitad, ¿ok? O simplemente, si usted ve que los vellos quedan en una sola dirección, bueno, coloca la cera en esa dirección y la retira en el sentido contrario. Vamos a hacerle a ella mitad y mitad. Esperamos que se seque un poquito. Ese es otro beneficio, la cera seca bastante rápido. Entonces vamos aquí, retiramos, mitad y mitad. Y aquí, bueno, retiramos un vellito que queda, dos vellitos y ya tenemos la piel lista. ¿Ok? La piel no está roja, no tiene ninguna irritación, pero igual vamos a poner el gel post-epilatorio para calmar el área. ¿Listo? Bueno, así sería la depilación de la axila. Aquí tenemos, ahora vamos a hacer la demostración de cómo depilamos las cejas. Solamente vamos a estar haciendo una sola ceja y realmente lo que voy a explicar es cómo aplicamos la cera dura, ¿ok? Bueno, ya limpie el área previa, ¿verdad? A trabajar. Y simplemente voy voy a colocar la cera en la parte inferior y superior de la ceja, ¿ok? Entonces realmente lo que hago es seguir la forma de la ceja de la persona. Esta ceja ya está bien definida y simplemente voy poniendo la cera siguiendo la forma de la ceja. ¿Ok? Tengo y pongo de este lado y pongo otra vez la cera y la pongo en la parte debajo de la ceja. Entonces vengo aquí, sigo igual la misma forma de la ceja, termino mi bordecito aquí, limpio de una vez aquí en el guante, mientras pongo la parte de arriba, se va secando, pongo la parte de abajo, se va secando, voy retirando la parte de arriba, ¿ok? Estiro la piel, importante para no crear placidez, retiro, pongo la mano, ¿verdad? Para hacer presión, así que voy de la mano. Y aquí, vamos aquí, unos tres, retiro y se pueden apreciar un poco los pelitos de la ceja. ¿Ok? Como digo, esta ceja hay que pasarla de dos a tres veces. Entonces la voy a pasar una segunda vez para poder retirar los vellos que quedaron. Entonces vengo aquí otra vez, la parte de arriba, vuelvo a seguir la forma de la ceja y sigo la misma forma de la ceja, y agarro otra vez la cera, voy aquí a la parte de abajo de la ceja y seguimos aquí colocando la cera. ¿Qué voy a hacer la segunda vez? La segunda vez no voy a retirar la cera de una manera tan rápida. Lo que voy a hacer es que voy aguantando la piel y voy a ir enrollando la espátula con la cera para que así el vello salga mejor. Entonces sería algo de esta manera. Voy retirando, aguantando piel, como dije ya, para no crear placidez, y la cera se limpia, se retira mejor. Igual aquí abajo voy un poquito más lento y voy retirando los vellitos que quedan de la cera. Realmente, como dije ya, también puedo pasar una tercera vez para retirar 3 pelitos, 4 pelitos que quedaron y bueno, finalmente terminaría con la pinza, que obviamente la pinza es la que me ayuda a terminar la forma ideal de la ceja del cliente. Vamos aquí, esperamos un chancecito, que se vaya secando la cera. Esperamos que se seque un segundito y bueno, vengo otra vez aquí con el mismo sistema, lentamente lo voy retirando y perfecto. En este caso, esta clienta no hay necesidad, esto para perfeccionarla, bueno pudiéramos utilizar la ceja, la pinza, perdón, pero bueno, aquí estamos hablando solamente de la aplicación de la cera dura. Agarramos y colocamos el posepilatorio, ok, y le ponemos un poquito de protector solar, importante en el área de la cara, para proteger la piel, ok, porque ya sabemos que la cera esfolia un poco, entonces hay que proteger esa área. Un poquito de protector solar, tiene un poquito de color, ideal porque a la persona le queda un poco más cubierta el área que se trabajó y queda más presentable. Y bueno, de esta manera, sería el procedimiento para depilar las cejas, ¿sí? Bueno, gracias muy amables por su atención. Aquí tenemos unas piernas, ¿verdad? Vamos a depilar la mitad de las piernas. ¿Qué voy a utilizar? En vez de utilizar un antiséptico, voy a utilizar un, eh, dóblame las piernas, voy a utilizar un scrub. ¿Qué es lo que va a hacer el scrub? El scrub va a esfoliar la piel, ¿ok? Porque esta clienta tenía la piel un poquito, un poquito seca, entonces bueno, el scrub lo que hace es, como dije, remueve células muertas y me va a ayudar a que yo pueda visualizar los pelitos un poquito más y la piel va a estar más hidratada. Y va a ser más fácil retirar el pelito. Ok, entonces, esfoliamos, esfoliamos, retiramos, con una gasa 4x4, y retiramos el exceso del scrub. Tiene que ser un scrub que realmente esfoli e hidrate la piel. Entonces, esfoliamos ya, podemos ver un poquito más los vellitos, y ahora vamos a colocarle un poquito de aceite, un poquito de aceite, un poquito de aceite, y vamos a agarrar, eh, vamos a agarrar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner esta pierna hacia un lado, porque la idea es que hagamos dos piernas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a poner esta pierna en esta posición, y esta pierna recta. Yo voy a estar trabajando las dos piernas al mismo tiempo. Voy a colocar la cera, aquí, y luego en, primero en una pierna, y después en la otra pierna. En este caso, la clienta está como un poquito más retirada de mí, ¿verdad? Pero siempre se hace el área puesta, porque si yo tengo la camilla más alta, y si trabajo, y coloco esta área primero, y luego yo voy muy cerca, entonces, bueno, la cera se va a pegar de mi ropa. Entonces, por eso, lado opuesto, y luego, eh, el lado pegado a mí. Aquí, como pueden ver, tengo las espátulas que voy a utilizar. Algo muy importante con esta cera, no se puede hacer la doble inserción. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo agarrar esta espátula, vamos a decir, la utilizo, en este caso, la utilizo, y, vamos a decir, la vuelvo a introducir en la cera. Yo no puedo hacer eso. Entonces, por eso es que yo aquí tengo esta espátula. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a ir agarrando, coloco la cera, retiro el exceso, la pongo aquí, y queda esta parte, vamos a decir, esta parte utilizada. Y después se va secando, ¿verdad? Vuelvo a agarrar otra espátula, coloco la cera, la pongo aquí, y se va secando la parte que se usó, y así sucesivamente. Luego, voy a agarrar y voy a usar la espátula por el otro lado. ¿Ok? Entonces, bueno, así utilizo la espátula dos veces. Bueno, vamos a empezar. Vamos a agarrar. Yo particularmente, bueno, agarro suficiente cera y la voy a colocar desde aquí, desde la rodilla, vamos a decir, hasta que, hasta esta parte donde termina el área de la pierna y terminar donde no hay vello. ¿Ok? Si usted no tiene la experiencia, puede usar, empezar desde aquí, vamos a decir, la mitad, acá. La idea es que yo termino donde no hay vello. ¿Ok? Y después haría esta parte. Algo así. Yo voy a hacer toda la pierna al mismo. O sea, una sola aplicación. Entonces, vengo aquí, coloco la cera y esparzo. Así, coloco aquí, coloco la cera y esparzo. Limpio, coloco coloco. Vengo y agarro la otra espátula y voy colocando en la otra pierna. Entonces, mientras se va secando una pierna voy aplicando en la otra. La idea es tratar de agarrar en una sola espátula todo lo que necesito para, bueno, no utilizar tantas espátulas. ¿No? Bueno. Entonces, aquí voy. Retiro. ¿Ok? Y, como dije, hago un poquito de masaje para no hacer, para que le duela un poquito menos. Vengo aquí. Esta, bueno, esta pierna, esta chica no, no está muy velluda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a pasar solamente una vez. Vengo aquí, cambio la persona de posición y procedo con el tratamiento. Vengo aquí otra vez, descargo la espátula y y esparzo la cera. Por eso es que ven que el guante lo tengo aquí como con exceso de cera porque, bueno, voy limpiando de una vez la espátula en el guante. Y, bueno, aquí, el mismo procedimiento. Descargo la espátula con la espátula recta. Deslizo. Y hago el borde importante. Como, eh, la estoy aplicando un poquito fina, entonces, bueno, tengo que trabajar un poquito más rápido porque, si no, la cera se seca y se empieza a partir. Queda aquí, igual. Y la colocas más fina. Bueno, también se seca más rápido. Vamos a voltearla a la chica. Ok, ya como escolíamos aquí, vamos a seguir, este, solamente colocando el aceite y vamos a trabajar la parte posterior de las piernas. Ponemos esta pierna de ladito, ¿verdad? Y vamos con el mismo procedimiento. Entonces, bueno, aquí ya tengo tres espátulas que me quedan para luego utilizar el otro, la otra parte de la espátula. Vengo acá, descargo la espátula y seguimos con la otra pierna. Listo el exceso de wax, el guante y venimos aquí a la otra pierna. Entonces, hacemos aquí el borde. Vamos a arreglarlo aquí un poquito más. Con el exceso de cera que tengo en la espátula. Así ahorramos producto. Vamos aquí, una, dos, tres. Manito porque hace que vuela menos. Vamos ahora por aquí con la otra espátula que nos queda. Y igual, descargo, espátula recta, descargo. 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 Ok. Ahora, lo que les dije, voy a agarrar la otra parte de la espátula que no está usada y voy a... Vemos esta parte ya está usada. Esta parte está seca. Voy a agarrar del otro lado la espátula. Perdón, la agarraría del lado usada. Entonces, ya como está seca, no se pega del guante. Y bueno, puedo usar esta espátula dos veces. Venimos aquí, seguimos la secuencia del área que estamos trabajando y el mismo procedimiento. Me limpio aquí. Esta espátula ya sé que la usé dos veces. Vamos aquí. Ok. Póngame esta pierna recta ahora y seguimos por aquí. Entonces, así voy colocando la pierna, colocando la otra, se va secando la otra, voy retirando la pierna, voy retirando otra. Todo al mismo tiempo. Entonces, ponemos esta de ladito. Vamos a hacer esta parte aquí y aquí vamos a hacer dos más. Ok. Colocamos aquí. Un poquito de cera. Vamos a hacer un poquito de cera. Vamos a hacer un borde. Esta espátula está usada a pocos dos lados, ya no la podemos usar. Lo estamos poniendo aquí. Coloco la cera, la esparzo y aprovecho de hacer una parte más espaciada. Bueno. Listo. Con esta pierna ya estamos listas. Y hacemos este, hacemos otro aquí y ya estamos, ya las piernas están listas. Cuando queda esta parte, lo que hago es que con la cera misma voy a retirar el exceso de las que quedan. Y bueno, así vamos finalizando el área de las piernas, la mitad de las piernas. y le voy a poner un poquito de limpo cepilatorio en esta pierna. Por aquí. Y listo. listo. Listamos el exceso cepilatorio. Coloco. Vamos a voltear otra vez a la clienta. La clienta se voltea otra vez y vamos a colocarle el cepilatorio. Voltea. Colocamos el cepilatorio, la pierna queda bastante bien, no se ve irritada. Ni nada. Bueno, seguimos en la próxima sección con otro servicio. Gracias, mi amada. Chau. 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 Chau.